Jóvenes inconformes con el sistema educativo. Aquí en este país prefieren invertir más en represión que en educación. Alternativas pedagógicas que buscan un mejor futuro para la sociedad. Construimos un modelo nuestro que se llama pedagogía a la expresión, que lo que busca en esencia es encontrarse con ellos y ellas, y sobre todo validar los diferentes lenguajes que tienen. Por el derecho a la educación, en Sentido Contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.